Y nos encontramos aquí, en el Parque Kennedy, en el corazón del distrito de Miraflores. En este colorido parque encontrarás vendedores de los postres típicos peruanos, como por ejemplo los picarones, uno de los más ricos y conocidos del país. Aquí también podrás disfrutar de los mejores restaurantes y pequeños cafés de la ciudad, así como galerías de arte y artesanías. Gracias. 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 Gracias.